¿Sabías que la imagen más famosa del ADN fue hecha por una mujer y que durante décadas nadie se lo reconoció? Sí, sí, una fotografía, blanco y negro, de aspecto borroso, pero que escondía la clave del secreto más importante de la biología moderna, la doble hélice del ADN. Y sin embargo, esa mujer, Rosalind Franklin, no recibió premios, ni medallas, ni reconocimiento, ni siquiera una mención en el Nobel que se otorgó por ese descubrimiento. Porque aunque su trabajo fue esencial, su historia quedó sepultada por una mezcla de egocientíficos, rivalidades académicas y sí, un buen puñado de machismo. Hoy vamos a hablar de una de las injusticias más flagrantes de la historia de la ciencia, pero también de cómo la ciencia se construye con datos, rigor y a veces silencios incómodos. Vamos a conocer a Rosalind Franklin, a entender su contribución exacta al descubrimiento del ADN y a descubrir por qué sólo ahora, décadas después, estamos empezando a entender la magnitud de su trabajo. ¿Estás listo para mirar de frente una de las caras más oscuras de la historia científica moderna? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Para entender lo que hizo Rosalind Franklin, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a principios de los años 50, porque el ADN en ese momento era un misterio. Sabíamos que existía, claro, se había identificado como componente fundamental del núcleo celular desde finales ya del siglo XIX, pero nadie entendía cómo funcionaba, ni siquiera, se tenía clara su estructura. ¿Era una cadena larga, una hélice, una espiral retorcida, dos cadenas o una sola? Las ideas se acumulaban, pero las pruebas eran escasas. Y aquí es donde entra en juego una técnica que parecía más propia de la física que de la biología, la difracción de rayos X. Imagina esto, haces pasar una haz de rayos X a través de una muestra de ADN cristalizado. Lo que obtienes no es una imagen directa del ADN, sino un patrón de sombras, puntos, difracciones. Una especie de jeroglífico que solo unos pocos sabían leer. Pues bien, Rosalind Franklin era una de esas personas. Había trabajado en París con expertos en cristalografía. Había perfeccionado métodos experimentales para obtener imágenes increíblemente nítidas de moléculas complejas. Y cuando llegó al King's College de Londres en 1951, su misión era clara, revelar la estructura del ADN utilizando esa técnica. Y vaya si lo hizo. En una tarde cualquiera, en el sótano del laboratorio, Rosalind tomó lo que sería su fotografía más célebre, la llamada fotografía 51. Era una imagen de difracción obtenida del ADN en su forma B, una de las dos formas principales que puede adoptar esa molécula según el nivel de humedad. A simple vista, esa foto parecía un patrón simétrico de cruces, pero para un ojo entrenado como el de Franklin, aquello era una revelación. La cruz oscura en el centro de la imagen indicaba una estructura helicoidal. La simetría del patrón revelaba un orden repetitivo, como el de una escalera de caracol perfectamente construida. Y las marcas diagonales sugerían una periodicidad, un giro completo cada 34 angstroms. Todos estos detalles apuntaban, sin lugar a dudas, a una hélice doble. Pero Franklin, rigurosa como era, no quería lanzar conclusiones sin más datos. Mientras tanto, en Cambridge, a poco más de 80 kilómetros de allí, dos jóvenes investigadores estaban obsesionados con el mismo problema, James Watson y Francis Crick. Ellos no hacían experimentos, eran teóricos, modeladores, construían estructuras con palillos, cartulinas, átomos de plástico, intentando encajar las piezas del rompecabezas. Pero les faltaban datos, medidas exactas, parámetros estructurales, necesitaban una fotografía. Y entonces ocurrió lo que muchos consideran una de las mayores traiciones científicas del siglo XX. Maurice Wilkins, colega de Franklin en el King's College. Y por cierto, no precisamente su mejor amigo, mostró sin su permiso la fotografía 51 a Watson. Al parecer, creyó o quiso creer que Franklin no estaba sacando partido a sus propios datos, que era lento su análisis, que él podía ayudar compartiendo. Cuando Watson vio esa imagen, lo cuenta él mismo en sus memorias, quedó impactado. Nunca una fotografía había revelado tanto. De inmediato, él y Crick vieron cómo debían encajar las piezas. Dos cadenas helicoidales, antiparalelas, con los pares de bases nitrogenadas en el centro. Y los fosfatos por fuera, el modelo de doble hélice que hoy todos conocemos. Y en apenas unas semanas, escribieron su famoso artículo para la revista Nature. Y aquí viene otra sorpresa. En ese mismo número, también se publicaron dos artículos del grupo de Franklin, con datos experimentales que sustentaban la estructura. ¡Coincidencia! No, fue una publicación coordinada. Pero eso no significa que Franklin estuviera al tanto de lo que había ocurrido a sus espaldas. De hecho, no parece que lo supiera nunca de todo, ya que murió de cáncer de ovarios en 1958 con solo 37 años, sin saber que su imagen había sido pieza clave para uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX, cuando Watson, Crick y Wilkins recibieron el premio Nobel en 1962. Su nombre ni siquiera fue mencionado. Y claro, podrías pensar, bueno, es que ya había fallecido. El Nobel no se da a título póstumo, cierto, pero tampoco. Fue reconocida como corresponsable, ni en vida ni después. Durante décadas, su papel fue minimizado, ignorado, borrado. Por suerte, la historia ha empezado a corregirse. En los últimos años, historiadores de la ciencia han revisado cartas, notas de laboratorio, borradores... Y lo que han encontrado es revelador. Franklin no solo hizo la fotografía clave, también determinó que el ADN tenía simetría C2, algo crucial para entender cómo encajaban las dos cadenas. Y fue la primera en señalar que los grupos fosfato debían estar hacia afuera, no hacia adentro, como creían otros. Su trabajo no fue auxiliar, fue central. Además, en 2023, un nuevo estudio publicado en Nature por Matthew Coe y Nathaniel Camfert, dos historiadores de la ciencia, defendió que Franklin sí entendía lo que tenía delante, que estaba más cerca de proponer la hélice doble de lo que se pensaba, pero que simplemente no le dio tiempo. Que la narrativa del genio masculino que resuelve el enigma a partir del descuido de una mujer es profundamente injusta y también falsa. Pues bien, después del descubrimiento de la estructura del ADN, uno podía pensar que Rosalind Franklin se quedó en el King's College para continuar su trabajo, pero no fue así. El ambiente allí era hostil, literalmente. El laboratorio de física donde trabajaba tenía una estricta separación de género, sí. Los hombres comían en un comedor distinto al de las mujeres. Las conversaciones científicas se daban en espacios de los que ella estaba excluida y el desprecio no era disimulado, ¿no? Así que Franklin se marchó. Se unió al laboratorio de John Desmond Bernal en el Birkbeck College, un centro con un ambiente mucho más abierto y colaborativo, y allí empezó una nueva línea de investigación. El estudio de los virus, sí, mientras los demás aún celebraban la doble hélice. Ella ya estaba investigando cómo las estructuras virales se organizaban, cómo funcionaban y cómo podían ser representadas con precisión mediante difracción de rayos X. Y uno de sus mayores logros fue el estudio del virus del mosaico del tabaco. ¿Te suena? Pues es el virus vegetal más conocido y uno de los primeros en ser aislados. Franklin demostró que su cápside, la parte proteica que rodea el material genético, tenía una estructura helicoidal similar al ADN, pero mucho más grande y compleja. Es fascinante pensar que mientras su nombre no aparecía en los libros de texto sobre genética, Rosalind Franklin estaba sentando las bases de lo que hoy llamamos biología estructural viral. De hecho, cuando su salud empezó a deteriorarse, Franklin ya estaba investigando el virus de la poliomelitis. Iba muy por delante de su tiempo. Y aquí permíteme una pequeña reflexión. ¿Qué habría descubierto si hubiera vivido más años? ¿Cuántas ideas, imágenes, datos quedaron en los cuadernos que ya no pudo completar? Porque, no lo olvidemos, Rosalind Franklin murió con solo 37 años de cáncer de ovario, posiblemente vinculado a su exposición prolongada a radiaciones durante años de trabajo con rayos X, en una época en la que los protocolos de seguridad eran escasos o inexistentes. Su historia no es solo la de una científica brillante eclipsada por sus colegas, es la de una mujer que luchó contra un sistema profundamente desigual, que trabajó con una exigencia brutal, que nunca se vendió al espectáculo, que publicó con precisión y que no tenía tiempo para los juegos de poder. Pero, por su suerte, su legado ha ido recuperándose poco a poco. Hoy, la fotografía 51 está considerada uno de los documentos más importantes de la biología del siglo XX. Y su historia se enseña en universidades, institutos, incluso ha inspirado novelas, documentales y obras de teatro como Photograph 51, escrita por Anna Siegler, donde se muestra el drama humano detrás del descubrimiento científico. Incluso la Royal Society del Reino Unido, la misma institución que durante años no le abrió sus puertas, ha creado premios con su nombre. Uno de ellos, el premio Rosalind Franklin, se entrega cada año a una científica destacada en reconocimiento a la excelencia y la promoción de la mujer en la ciencia. Y lo más interesante es que Rosalind Franklin se ha convertido en símbolo, no solo por la injusticia que sufrió, sino por todo lo que representa. La precisión, el rigor, la ciencia bien hecha y también el coste humano de ser pionera en un entorno que no te quiere ver. Porque claro, aquí viene la pregunta clave. ¿Cómo habría sido la historia de la ciencia si a Franklin se la hubiese escuchado más? ¿Y cuántas Franklin siguen hoy sin ser reconocidas? La respuesta nos lleva a una cuestión muy actual. El sesgo en la ciencia. Sabemos que las mujeres siguen siendo minoría en muchas disciplinas científicas, especialmente en las llamadas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sabemos que las publicaciones firmadas por mujeres reciben de media menos citas, que su trabajo se valora menos que sus logros. Tardan más en reconocerse. El caso de Rosalind Franklin no es solo un episodio del pasado, es un espejo del presente, una advertencia y también una llamada. Y es que cuando pensamos en descubrimientos científicos, muchas veces imaginamos al genio solitario. Esa figura masculina iluminada por una epifanía que resuelve un enigma con una idea brillante. Pero la realidad es mucho más compleja. La ciencia es una red de datos, observaciones, pruebas y personas. Y si ignoramos a algunas de esas personas, estamos contando mal la historia. Estamos aprendiendo mal. Por eso recuperar a Rosalind Franklin no es solo un acto de justicia, es un acto de verdad científica. Sus cuadernos, sus artículos, sus imágenes forman parte de ese conocimiento colectivo que hizo posible entender la vida en su nivel más íntimo. La hélice del ADN no es solo una espiral elegante, es el plano de construcción de todos los seres vivos. Y entenderla cambió para siempre la medicina, la biotecnología, la evolución, la genética. Y todo eso, en parte, lo hizo posible ella. Desde un laboratorio mal iluminado, rodeada de colegas que la ignoraban, con una cámara de rayos X y una fe inquebrantable en el método científico. Y tú, que estás viendo este vídeo, ahora ya lo sabes. Sabes que Rosalind Franklin no fue una nota al pie de la página en la historia del ADN. Fue una de sus autoras principales. Así que la próxima vez que escuches hablar de Watson y Crick, recuerda este nombre. Rosalind Franklin, la mujer que fotografió la vida antes de que nadie supiera cómo era. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este recorrido por los claroscuros de la historia científica? ¿Conocías esta historia? ¿Crees que aún hoy hay muchos descubrimientos invisibles por el sesgo o el poder? Déjame tu comentario aquí abajo. Dale like, que es gratis y eso nos ayuda muchísimo si te ha gustado este vídeo. Y no olvides suscribirte para seguir descubriendo con nosotros los misterios, injusticias y maravillas de la ciencia. Y si te quedas con ganas de más ciencia aplicada, pásate por mi Instagram, jjpriego.tv, porque allí estoy subiendo contenidos muy buenos que nos salen en YouTube. Curiosidades y novedades científicas cada semana, porque recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. ¡Gracias!